Ojalá que llueva el café en el campo. Era cantada, ¿no? Qué vergüenza, pero bueno, eso es. La canción que me gusta y que me viene a la mente ahora escuchando la palabra café es... Azuguita pa'l café. Que qué, que qué, que fue, que fue. Azuguita pa'l café. Dame un beso que me sepa café. Me gusta el café para que se me acelere la piel. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Esa canción es bella. Pa' empezar un día, uff, cuando estaba en el eje cafetero grabando la ponía muchísimo. Azuguita pa'l café. No sé qué dice más, pero dice café ahí. Y suena bueno, es bailable, es buenísimo. Dame un beso que me sepa café, café. Esa me gusta. Canción que tenga la palabra café, no, pues de infancia además, Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café en el campo. Es inolvidable.